Ahí, ahí, tu cabecita. ¡Listo, Brian! Tu cabeza. ¡Sí! ¡Bien! Me encanta con los cabecitos. ¡Bien! 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 ¡Be ready, Sparty! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, Juli! ¡Muy bien! ¡Ayúdale, papá! ¡Ayúda! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes patear! ¡Métale el pie! ¡No lo dejes patear! ¡No lo dejes! ¡Está listo para el! ¡Muy bien, sí! ¡B AL, B, AL, Her!" ¡ AH, ITEM, verso! ¡El defaenso! ¡ гор banjo, snack, café dígó! ¡Let´s go, Sporting! ¡Tage some shots, Sporting! ¡Let´s go! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Team work! ¡Team work! ¡Team work! We're a team! Let-go Sporty! ¡Go sporty! ¡C tempos! ヤieen ¡Yalei! ¡Muy bien! ¡Me está! ¡No amor, no amor, no amor! ¡Cuidado, cuidado! 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 ¡Cuidado, cuidado!